Hola bienvenidos a mi canal En esta ocasión les traigo esta idea de como hice estas donitas de unicornio Y si quieren ver como las hice los invito a que vean mi video Para hacer estas donitas use estas que ya vienen preparadas Donitas en polvo, esas que son polvoradas en blanco Y nada mas para ponerle el palito le pongo chocolate Así como que si fueran cake pops Y eso va a ayudar a que no se nos caiga nuestro donas de nuestro palito Y las puse en esta taza para que se secaran Y yo los deje secar Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro cuernito Para hacer nuestro cuernito nada mas hacemos así Un churrito Que este mas delgadito De las puntas Y nada mas lo agarramos Y lo enrollamos así Yo en la parte donde esta mas gordita Le presiono con mi dedo Y luego le corto Para que no quede muy grueso de abajo Y para pegarlo nada mas lo vamos a pegar Bueno primero que nada le vamos a quitar el exceso de azucar Para que se pueda pegar con nuestro chocolate Y nada mas le echamos ahí chocolate Así Y pegamos nuestro cuernito Lo ponemos a un lado A que se seque Ahí esta Así seguimos con todos Y ahora Vamos a pintar nuestro cuernito Yo voy a usar este colorante Este Se llama Gold Highlighter Dust Si puedo Ahorita les voy a insertar una foto Yo lo compro en Amazon Este me gusta mucho He usado varios Y este es el que mas me Me ha gustado Y antes de pegarle nuestras florecitas Lo voy a pintar Para que así no tener Problemas También se puede pintar después Pero tenemos que tener mas cuidado Y pues Este es el momento Ahí esta Para que miren No se cae el cuernito Todo esta muy bien Para mis orejitas Voy a usar estos cortadores de corazón Nada mas también Lo voy a pegar así Igual como pegue mi cuernito Lo pegamos con chocolate Y hacemos todos los necesarios Si no tienen el cortador de corazón Pues no hay problema Agarren su cuchillito Y hacemos unos Triángulos Perdón Y para que no se mire Tanto como un triángulo Yo les hice Un Un doblez En la parte de abajo Ahorita les voy a enseñar No se si se alcanza a mirar Así Para que se mire Mas como orejita Ahí disculpe Mi mano Que tenia chocolate Pero Así es cuando trabaja Uno a veces Con chocolate Y dulce Y cosas así Y aquí también Les voy a rascar Todo el exceso De azúcar Para que Se nos pegue Nuestro Se nos puede pegar Nuestro chocolate Con nuestro fondant Así van a quedar Y con lo de corazón Pues es igual Lo mismo Así van quedando Hasta ahorita Y vamos a comenzar A hacer nuestras florecitas Para hacer nuestras flores Yo usé Estos dos moldes Yo los compre En Amazon Casi la mayoría De mis cosas Las encargo En Amazon Ya saben Las pueden cargar En Amazon Ebay O cualquier En cualquier lugar En línea O en tus lugares Tienda de Respostería Y de este molde Voy a hacer La mas chiquita Yo cada Donita Le voy a poner Tres Flores Una en medio Mas grande Y dos de las chiquitas Al lado Para que no se mire Muy amontonado Bueno Ya tengo Mis flores listas Y seguimos Con Pegarnos Estras Florecitas Ahí esta Nada mas Nos aseguramos Que este La flor Tambien le echamos El chocolate Atras Nos aseguramos De que este La flor Encima del cuerno Sobre el cuerno Y las flores Y las flores Que esten Sobre La parte Ahí esta Miren Ahí esta Para que Vemos Donde comienzan Las orejitas Y donde comienza El cuerno Y asi nos vamos a ir Con todas Con todas Nuestras Donas Disculpen Que estoy Hablando Rápido Espero me Puedan Entender Trato de no Hacerle los Videos Muy largos Para que no Se me Aburran Y Darles la Mayor Informacion Posible Gracias Por mirar Mi video Y Si les gustan Ya saben Denme su Like Y Les invito A que Vayan A mi canal Y si les gustan Mis videos Que se suscriban Las pueden Dejar Secando Boca abajo Para que no Se les caigan Pero pues No No se caen O Asi Como yo En un vasito Miren Que bonitas Quedaron Si Les Quieren Hacer Los ojos Les aconsejo Que lo Hagan Con Rollo Icing Asi No Se les Va A Caer Nada Pero Sin los Ojitos Se miraba Bien No Creo Que Es Muy Necesario Pero Es Al Gusto Dejar Que Dejar Y esto es por mirar mi video y nos vemos hasta la próxima.